Para la paz de Gloria 2000, de fiesta de la primicia, la lluvia, la lluvia, la lluvia de su amorón. Y hoy mañana y siempre será Gloria 2000, ¿sabes chiquita? La lluvia sigue lloviendo, sigue cayendo. Y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? Fue esta noche que esperaba, noche amada, en el sitio aquel y donde te amaba. Pero solo con la lluvia me encontraba, yo no puedo más, por ti lloraba. Y sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? ¡Vamos, sigue su grito! Y toda la gente linda se ama igual y canta nuestro nombre. ¡Primicia, primicia, primicia! La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Fue esta noche que esperaba, noche amada, en el sitio aquel y donde te amaba. Pero solo con la lluvia me encontraba, ya no puedo más, por ti lloraba. Y sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? Sigue lloviendo, lloviendo, y mi amor por ti, ¿qué estás viendo? Sigue lloviendo, ¿qué estás viendo? Y sigue llorando, llorando, y me amaba te chumiendo Y sigue llorando, llorando, y me amaba te chumiendo No digas nada por favor, no llores, no llores que me vas a enseñar llorar a mí también No llores por favor, no llores, porque tú fuiste la culpada La fama y el reconocimiento nunca ha sido gratuito Somos arquitectos de nuestro éxito Y eso lo deseamos a través del escenario Una visión profesional de nuestra cumbia peruana ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Es su amor!